El contraste de color. El contraste es la diferencia que existe entre dos colores, puede ser más, pero centrémonos ahora solo en dos. Entonces, el contraste es cuando se encuentran dos colores diferentes y se intensifican las diferencias. Por ejemplo, podemos ver en este cuadro, en acá en esta parte, el cuadro negro y un cuadro pequeño blanco dentro. El contraste es fuerte porque existe gran diferencia. Al costado, en el plomo ya es menos. En el blanco se pierde, no existe contraste. En el rojo sí se intensifica. Naranja es menos y amarillo mucho menos aún, por ser parecido a un blanco. Y así puedes jugar con los colores para buscar un contraste a tu agrado o según qué es lo que buscas. Por ejemplo, vemos aquí cómo varía según las combinaciones entre estos dos colores de la pluma y hoja. Un contraste bajo y también contraste alto. El contraste bajo es cuando se parecen los colores y el contraste alto es cuando existe gran diferencia. Como dije, tú eliges a tu gusto y necesidades.